¡Suscríbete al canal! Vamos a celebrar el octavo cumpleaños de cuando conseguimos el primer cliente de sector asegurador en Grupo INIT. Ocho años ayudándoles a dar solución a retos que hay en la sociedad y ahora mismo muy centrados en acompañarles en la crisis de COVID-19 con INIT Health Corona Care para ayudarles a sus asegurados en la gestión de la enfermedad desde sus domicilios. Pues ya conocéis un poquito más de INIT Health Corona Care en el sector asegurador. ¡Hasta mañana, chiviritas!